Secretaría de Derechos Humanos. Promovemos espacios de información y reflexión sobre las temáticas y problemáticas en torno a los derechos humanos. Llegamos a las escuelas con ciclos de debate sobre violencia de género, educación en la diversidad y discriminación, tratas de personas y universalidad de los derechos humanos. Nos damos la tarea de construir una escuela para todos y todas. Esto es parte de nuestro trabajo y del compromiso que asumimos a diario. Secretaría de Derechos Humanos de Aten Capital. Conducción TEP.